¿Vendrá el Señor en el 2024? Bueno, la verdad es que está muy cerca. Pero antes de seguir adelante, por favor, te ruego que te suscribas a este canal y le des a la campanita para que podamos avisarte cuando tengamos un vídeo nuevo. Bueno, ciertamente, hermanos, la venida del Señor está muy cerca y realmente tenemos que estar a la expectativa de las profecías bíblicas que se están cumpliendo. Ahora, el asunto es, ¿vendrá el Señor en el 2024? Como algunos han profetizado, algunos están asegurando, otros en otra fecha, pero hay una fecha concreta de un, para mí, falso profeta, que está diciendo que el Señor vendrá en el 2024. Lo cierto es que Jesucristo dijo en su palabra que nadie sabe el día ni la hora. Así que todo basta para que alguien lo haya profetizado para que precisamente el Señor no venga en ese año. No, el Señor no vendrá en el 2024, sino que el Señor, bueno, puede venir en cualquier momento. También puede ser el 2024, pero puede ser también ahora, en este momento. Así que toda persona o todo pastor o falso profeta que intenta establecer una fecha para la venida del Señor se equivoca completamente porque el Señor Jesucristo lo dijo con extrema claridad. Por otro lado, también nos habla en Tesalonicenses que nosotros, los cristianos, no estamos en tinieblas y que, por lo tanto, sabremos el día más o menos que pueda venir. Es decir, podemos tener una estimación del tiempo de la venida del Señor y sabemos con total certeza que es este tiempo. Así que, hermanos, cuando alguien te diga que el Señor viene en tal fecha, no lo creas porque el Señor lo habla con mucha claridad. Pero también les digo que, aunque yo creo que el Señor puede venir hoy mismo, sin duda alguna, también es cierto que la palabra del Señor habla de algunas profecías que se tienen que cumplir, como, por ejemplo, el surgimiento de las doce tribus, de lo cual estamos hablando, y ya he dicho en reiteradas ocasiones, lo seguiré diciendo, que las diez tribus perdidas, las casas de Israel, son los gitanos. Me he dado cuenta que esto es algo que mucha gente rechaza, pensando que los gitanos no somos dignos, pero es que nadie es digno, no solamente los gitanos, ni los payos tampoco son dignos de nada, no somos dignos ninguno. Así que, si realmente esto es así como digo, y estoy completamente, 100% seguro, porque es un trato de Dios que ha tenido con mi vida, esto va a tener cumplimiento. Los judíos ya lo han manifestado, y el ADN también lo dice, la historia también lo dice, la Biblia también lo dice, y vamos a ir dando, conociendo estos datos, porque es importante que se cumpla, y que resurjan las doce tribus, para que tenga cumplimiento de la profecía los 144.000. Claro que algunos me dijeron, entonces usted piensa que son los gitanos que van a ser los 144.000. Bueno, si realmente somos las doce tribus, será. Ahora, también es cierto que tiene que haber un aumento total, absoluto, de la consagración a Dios, porque la Biblia lo dice, porque son especiales para Dios, pero Dios lo va a preparar, porque también hay diferentes partes de la Escritura que lo dicen. Así que estemos atentos a todo esto que vamos a estar hablando en este canal, por eso suscríbete, porque va a ser muy, muy interesante. Y por favor, da a conocer este canal a otras personas. Que el Señor los bendiga, y hasta un próximo vídeo.